Nosotros somos Yogures Nuestra Tierra, los mejores yogures caseros en Zipaquira, contáctanos al 319-650-0268, chau. Pastelería Valkyria ofrece productos de excelente calidad, cuenta con nosotros para tus celebraciones especiales, la mejor opción en tortas, postres y más. Pide tu domicilio sin costo adicional al 310-650-8485 o 313-292-6075, pastelería Valkyria. Mi nombre es Nathalie Rojas, vendo almohadas con relleno siliconada anti-aléricas, la dimensión es de 50 x 75 cm, hacemos domicilios en todos Zipaquira, si están interesados escríbanos al siguiente contacto.